Hola, en el video anterior vimos el procedimiento completo para instalar las tiras LED nuevas en un televisor de marca LG aquí les dejo el enlace para los que no lo han visto ahora les voy a mostrar como reemplazar las tiras LED en un televisor marca Samsung Smart de 40 pulgadas en realidad cambiar los LEDs en la mayoría de los televisores es muy semejante sin embargo en algunos modelos siempre habrá detalles que pueden ser relevantes o surgir algunas complicaciones como en este caso que se quemaron los LEDs y dañaron la lámina acrílica difusora de luz y la reflejante blanca que va al fondo no encontré repuestos iguales pero les mostraré como pude solucionarlo a este televisor ya se le habían cambiado los LEDs hace un año atrás y se le instalaron tiras LED de otro televisor usado del mismo modelo porque en ese tiempo no se pudieron conseguir repuestos nuevos la buena noticia es que ahora ya sé a dónde comprarlos aquí en México y actualmente he podido encontrar de varias marcas y modelos si tú eres de México y necesitas de tiras LED nuevas para tus reparaciones y te interesa esta información déjame un comentario o solicítala a cualquiera de los correos electrónicos que aparecen en la descripción del video si todavía no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificación para que te llegue el aviso cuando suba un nuevo video aquí tengo ya los repuestos nuevos para este modelo de televisor llegaron rápido solo un par de días después de pedirlas se ven bien pero hay que probarlas para esto usaré el probador universal realizado en un video anterior el enlace se los dejo en una tarjeta para los que quieran verlo ok, todas están bien para quitar la tapa trasera del televisor primero debo quitar esta pequeña tapa y desconectar los cables del sensor y los botones de mando con esto evitare causar algún daño al retirarla ahora desconectare los cables y retirare los tornillos que sujetan las tarjetas desconecto las bocinas y este es flexible de esta manera ahora el otro extremo solo oprimo por dos lados y jalo hacia arriba voy a proceder a quitar los tornillos ya está, ahora para quitar la tarjeta main debo tener cuidado y no jalar fuerte ya que por la parte posterior tiene una pieza que ayuda a disipar calor y normalmente se adhiere con fuerza a la lámina aquí pueden verla voy a retirar la tarjeta de poder sin tocar los componentes para evitar descargas las bocinas solo se jalan y salen fácilmente aquí lleva un blindaje metálico pero no lo tiene solo quitar estos tornillos que sujetan la tarjeta Ticom ok ya solo desconecto los flexibles así y la retiro hay que quitar estas partes metálicas para acceder a las tarjetas del panel los soportes de estas tarjetas son rígidos no de hule como en otros modelos y para no dañar estas tarjetas al manipular el televisor las dejaré solamente un poco fuera de su lugar aquí pueden ver que ya están libres ahora voltearé el televisor retiro el marco de plástico y saco las tarjetas de esta forma las sujetaré al panel con cinta de doble cara y ahora ya puedo retirar el panel lo haré con mucho cuidado ahora el otro marco de plástico y las láminas difusoras de luz encontré unos leds totalmente quemados y dañaron el reflector blanco y también la lámina acrílica se hicieron unos agujeros el daño es irreparable y se debe de cambiar la otra lámina no sufrió daños se puede usar la misma aquí podemos ver más claro las partes quemadas voy a retirar todas las tiras led y limpiar la zona estos son unos moldes hechos de la misma lámina que sirven de guía a las tiras led y estos otros son los que las sujetan para sacarlas solo levantamos un poco y salen hacia arriba los conectores llevan unos broches aquí pueden verlos y para poder desconectarlas hay que oprimir los dos al mismo tiempo podrán usar el destornillador o también pueden hacerlo manualmente para desconectar de la tira que está fija en la lámina se hace de esta forma ya se quitaron todas las tiras led y los residuos de la parte quemada los retiré con solvente solo revisaré los conectores de la tira fija y se procederá a instalar los led nuevos ya tengo las tiras led listas pero primero tengo que restaurar las láminas quemadas aquí la vemos pero no encontré una igual así que trataré de restaurarla y cortaré solo la sección quemada este es el tramo a restaurar usaré uno de otro televisor de 32 pulgadas cortaré un tramo trazaré los agujeros y después los cortaré con una navaja ya está se hace un doblez para que acople con el otro y listo ahora el acrílico como es completamente cuadrado sin molduras se puede cortar encontré otro de las mismas pulgadas un poco más grande ya solo trazaré el contorno y después con una regla y una navaja procederé a rayarlo y después con unas pinzas solo quito el sobrante aquí van las tiras led y estas lengüetas metálicas que sujetan las tiras se pueden oprimir un poco para que las tiras queden bien fijadas y se disipe el calor en la lámina voy a instalar la primera tira este es el conector que va a la tira que está fija en la lámina y en el otro extremo el conector que va a la tira de leds más pequeña la tira de leds más pequeña solo tiene este conector bien la conecto y la introduzco en las guías de arriba hacia abajo debe introducirse bien hasta que caiga en su lugar y revisar que haga buen contacto procederé a hacer lo mismo con la tira más pequeña y con el resto de las tiras led en esta última tira led del lado derecho abajo hay un detalle que he detectado en este modelo el soporte de esta última queda más lejos que en el resto de las tiras aquí pueden verlo y eso hace que no se fije bien a la lámina lo que hará a su vez que se sobrecaliente más este último led así que usaremos un pegamento que soporte calor aquí ya quedó listo otro pequeño detalle otro pequeño detalle es que el lente de las tiras leds nuevas tiene unos pequeños bordes solo hay que oprimir la lámina del fondo en cada uno de ellos para que ajuste muy bien ya están todos y aquí pueden ver el injerto que hicimos bien acoplado al otro bueno quedó muy bien ahora colocaremos los pivotes en su lugar y colocamos el acrílico que se cortó a la medida ahora la otra lámina este modelo solo utiliza una coloco el marco de plástico interior y ya puedo colocar el panel como siempre se debe hacer con mucho cuidado ya está ahora colocamos las tarjetas del panel en su lugar y el resto ya es solo ensamblar todo de nuevo y probar ok vamos a probar y vemos que la iluminación es uniforme la restauración de las partes quemadas han sido un éxito aquí vemos que el usuario usaba la luz de fondo al máximo solo resta recomendarle que ajuste la luz de fondo entre un 60 y 80% pues aunque los leds sean nuevos esto ayudará a que trabajen con menos voltaje y tengan más vida útil ok amigos eso es todo por esta ocasión si tienes alguna pregunta sobre este vídeo o si requieres alguna información adicional no dudes en contactarme vía facebook o correo electrónico hasta pronto y 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